Los mensajes. Es una forma de comunicación que todos los seres humanos utilizamos hoy en día. Tan simple como agarrar tu celular y escribir unas cuantas letras para comunicarte con un amigo tuyo, familiar o compañero de trabajo. Pero cuando estos mensajes vienen de otro lugar, es cuando las cosas se tornan más oscuras. Sin más que agregar amigos míos, mi nombre es Dark Bullet. Sean ustedes bienvenidos a este, el lado oscuro. Muchas personas experimentan extraños sonidos en los oídos. El Tinutius es una rara condición que afecta principalmente al 10% de la población mundial. La ciencia tiene muchas teorías sobre la causa, pero pocas respuestas concretas y tratamientos efectivos. La mayoría de las veces, las víctimas se les dice que aprendan a vivir con esta condición, como algunas otras condiciones. ¿No lo creen así? A veces este fenómeno perceptivo puede ser debido a algunos problemas físicos subyacentes. Quizás una persona sufrió un daño en el tímpano o en un nervio cuando era joven. Sin embargo, muchas personas experimentan un sonido similar a cánticos grillos, subidos y campanitas, entre otros. La verdad es que es difícil de describir, pero aquellos que lo sufren están de acuerdo en que se trata de un ruido de fondo constante, y en ocasiones no dejes escuchar bien. ¿Eres de los que escuchas un sonido similar a campanillas y cánticos de grillos? O más bien eres de los que escuchas frecuencias agudas. Si es así, no estás definitivamente solo. Pero, debido a que muchas personas en perfecto estado de salud tienen estos síntomas, entonces la explicación es que están intentando comunicar con ellos. Podría ser un ser querido fallecido, o quizá una entidad altamente evolucionada, como una energía angelical. Ya tranquilos conspiranoicos, tranquilos. También es posible que escuches el sonido de la creación, la creación de un nuevo mundo que está surgiendo. Un mundo de altas vibraciones, de ideales superiores, para aquellos que son intrasensibles. Podría escuchar este tono de alta frecuencia, que se emite continuamente desde el receptor de la Tierra, y el transmisor de las frecuencias dimensionales, más allá de la cuarta y quinta dimensión. Estas son ondas de energía que están ayudando a dar la luz a esta realidad de esta nueva Tierra, y en la cual accederán a nuestra realidad muy pronto. Estas son algunas explicaciones. Antes de abordar las causas espirituales del Tinutus, siempre se debe de buscar una explicación lógica y racional. Es cierto que el extraño sonido en uno o ambos oídos puede ser molesto y desconsentante algunas veces. Y así es persistente. Lo primero que hay que hacer es acudir a un médico. Podría estar relacionado con una deficiencia de vitamina D, daño en el oído, cerumen, o un síndrome de Minere, una serie de otras causas. Incluso ciertos medicamentos tienen efectos secundarios, que podrían provocar zumbidos en los oídos. Así que fíjate bien que tomas. Entonces digamos que has acudido a un médico, que ha considerado que no tienes ningún problema de salud. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser? Algunos expertos en la materia aseguran que escuchan ciertas frecuencias de una señal de despertar espiritual. A medida que elevas tus propias vibraciones personales, te vuelves más en sintonía con las vibraciones celestiales y planetarias superiores. A menudo, esto da como resultado una manifestación física como marío, hormigueo en la piel, o, más comúnmente, un zumbido en los oídos. El zumbido en los oídos también puede ser una señal de guías espirituales o otros seres no físicos. Como es difícil para ellos conectarse con nuestra vibración física, intentan conectarse con otros por otros medios. A veces intentan comunicarse a través de aparatos electrónicos u objetos naturales como hojas y plumas. Otras veces intentan contactarnos directamente a través de nuestro propio cuerpo, y los oídos son una forma conveniente de hacerlo. Entonces, si escuchas esos oídos, podría ser un mensaje de un mundo de los espíritus, según dicen algunos creyentes en esos fenómenos. Otra teoría es que estamos recibiendo lo que algunas personas llaman descargas, que en realidad es un término bastante apto para experimentar de manera involuntaria las frecuencias más altas de información que se vierten desde reinos superiores. Podría parecer que tus antenas están siendo intensificadas de ese algo que está activándolas, y puedes experimentar una serie de chispa de conocimiento o conciencia elevada. Durante la descarga, lo más probable es que recibas información, orientación, códigos de luz, energía de algún tipo de sincronización, ajuste o actualización. Es posible que no tengas ningún conocimiento consciente de ello, ya que está ocurriendo en un nivel superior. Los sonidos son una forma de alertarnos y aprovechar nuestra conciencia. Podría ser una señal de que, con un colectivo, estamos o variamos, o vamos a estar pasando por un cambio de energía, y necesitamos lo que se conoce como actualizaciones. La Tierra también está en movimiento más cerca de nuestro centro galáctico, así como la activación de nuestro ADN, por no mencionar otros factores que desconocemos. El sonido también puede ser una señal de tu clarividencia, se está abriendo, un sentido psíquico. Algunas personas también experimentan esos fenómenos espirituales, como susurros en el oído, y es posible que notes una diferencia entre el oído izquierdo y el derecho. Por ejemplo, algunos psíquicos aseguran que los sonidos clarividentes que provienen del oído particular, como el izquierdo, son una guía, y en el otro oído, como el derecho, es una entidad espiritual. Y es así como perciben la diferencia. O sea que se comunican de diferentes maneras, pues. El oído derecho simboliza el óvulo derecho, un punto de presión sensible, donde podemos trascender las vibraciones de la Tierra, y por donde alcanzamos un mayor nivel de conciencia. Y ahora mencionamos el óvulo frontal en el cerebro, y su conexión con el sistema nervioso, donde también enviamos códigos de activación, o más bien, reedicción, para volverlo a encender, por así decirlo. En este caso, que nuestra luz haya sido oscurecida por las fuerzas externas, intentamos volver a encender nuestro interruptor. El cerebro derecho es también el lado más instintivo, intuitivo y creativo. Lo que tienes que tener en cuenta es que, si el sonido es una alta frecuencia, entonces eso significa que trata de energía positiva, en lugar de frecuencias más bajas que probablemente sean energía negativa de algún tipo. La próxima vez que te suceda, quédate quieto, respira, y realmente sintoniza. ¿Cómo te sientes? ¿De qué o quién crees que proviene el sonido? ¿Te sientes en paz? No tengas miedo de recibir mensajes o transmisiones de energía, o bien, intenta emitir una vibración sagrada para estar sintonizado divinamente con las frecuencias. Si los sonidos te molestan o te mantienen despierto, puedes darles a los seres que intentan comunicarse contigo, que es ese. Aunque también, cabe decir que no es muy recomendable el hacerlo. Eres uno de los pocos afortunados que sienten los misteriosos sonidos para finalizar este video. Es recomendable que dejes tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Un like no estaría de más. También tu suscripción si aún no lo has hecho, ya que de esa forma estarías ayudando. Y no te preocupes, esta última es gratis. Aquí abajo puedes encontrar links que te van a llevar a canales recomendados por mí, tu servidor, con gran contenido en esta plataforma. Además de mis redes sociales en las que tengo cuenta. ¿Dónde? Estoy muy activo. Te pido que la sigas. Además de eso, están las aplicaciones Amino como ya te he mencionado. YouTube es en español y Mundo Secreto, donde comparto mi material. Sígueme ahí. Amigo, amigo o amiga mía. Esto fue Dark Police Productions. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.